Por segunda vez, el proyecto de regionalización de Upala llevó a cabo la Feria del Frijol en la UCR con el objetivo de apoyar a productores de la zona, quienes enfrentan problemáticas comerciales en su organización y vínculo con el mercado intermediario, así como dificultades climáticas debido al impacto del huracán Oto y la tormenta Neite en años recientes. Llegamos hasta aquí, ¿verdad? Para ver si llegamos a avanzar con nosotros los frijoles que fueron dañados, después los comerciantes nos andan dando por la cabeza, entonces por eso queremos crecer y ya tenemos cédula jurídica. Esperamos poder seguir y poder hacer un canal de mercadeo a nivel nacional, en donde el productor pueda vender el producto directamente al consumidor y no a un intermediario. Durante un día, integrantes de las familias productores de San José de Upala vendieron alrededor de 40 quintales de diferentes variedades de frijol en tres puntos de la sede de Rodrigo Facio. Aunque la cosecha es nueva, cuenta con alta calidad nutricional y los debidos controles legales y fitosanitarios, las ofertas de compra del mercado intermediario no siempre cubren los costos de producción local y la mayoría de las veces adquieren el frijol en el exterior. Además, la producción nacional cubre el 15% de la demanda total del país, siendo Upala el mayor productor. Se producían muchos frijoles porque el Consejo Nacional de Producción acopiaba todo el producto, entonces todos los campesinos sembraban y podían comercializar su cosecha. Pero cuando el Consejo Nacional de Producción cerró, entonces se dejó de comercializar el frijol. Lo que queremos nosotros es no haber intermediarios, porque los intermediarios son los que han llegado a matar al pequeño productor y no los escucha el gobierno, no los escucha nadie. Por eso es que hemos llegado hasta aquí nosotros, porque queremos que los oigan, que los escuchen, que nosotros el productor palemos. La feria fue organizada por la Vicerrectoría de Acción Social y la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, de la UCR, el Programa de Economía Social Solidaria, las Escuelas de Nutrición, Sociología, Agronomía y Estudios Generales y el TCU Comer Orgánico. Y es el séptimo evento que apoya a productores nacionales.